Y la Junta Central Electoral declaró este martes oficialmente a Luis Abinader y Raquel Peña como presidente y vicepresidente electos, respectivamente, tras obtener el 52.52% de los votos y el pleno de la Junta Central Electoral encabezado por su presidente, Julio César Castaños Guzmán, emitió la resolución 66-2020 referente a la declaración de ganadores de las candidaturas presidencial y vicepresidencial de las elecciones extraordinarias generales presidenciales celebradas el 5 de julio del 2020 para el periodo constitucional 2020-2024. El pleno ordenó la expedición de los certificados de elección, tanto para Abinader como a Raquel Peña, según lo establece el numeral 18 del artículo 18 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 15-19. Dichos certificados serán entregados este miércoles a las 10 de la mañana. Y el presidente electo, Luis Abinader Corona, conversó este martes con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. El secretario de Estado dijo que conversó con Abinader para felicitarlo por su victoria en las elecciones presidenciales y transmitirle sus expectativas de cara a su gobierno. Nos citó, fue un placer haber conversado con Luis Abinader y felicitarlo por su victoria en las elecciones presidenciales de República Dominicana. Los Estados Unidos esperamos continuar nuestro trabajo conjunto para asegurar la seguridad y estabilidad en el Caribe y la región. Fue el mensaje del secretario de Estado de Estados Unidos, traducido por la Embajada de Estados Unidos en el país. Y la mañana del día de ayer se reunió el presidente electo, Luis Abinader, con parte de su gabinete de gobierno en el hotel Odelpa Nicolasa de Ovando. Una reunión a puertas cerradas. Entre estas personalidades estaba la doctora Milagros Ortiz Bosch y el próximo canciller, Roberto, los cuales hablaron de diversos temas. Hoy estamos tratando sobre la organización y el funcionamiento del Estado dentro del marco de las leyes para crear institucionalidad, que es fundamental para que tengamos un Estado de derecho y además capaz de aplicar la ley, evitar las desviaciones de las ejecuciones presupuestarias que tanto perjudican a la gente que necesita el buen servicio público. Las gobernadoras son las representantes del poder ejecutivo de la nación. Y esa es una categoría muy importante, porque este es un gobierno apegado a la ley, en cumplimiento de la ley, para hacer verdad los derechos que tenemos los dominicanos. Los tres grandes objetivos de la política exterior del presidente Abinader son, Número uno, la protección de los dominicanos en el exterior. Número dos, la promoción de las exportaciones y atracción de inversiones para generar empleos, para poder lograr los 600 mil empleos que el presidente Abinader ha propuesto para los próximos cuatro años. Y el tercer objetivo es promover los valores de la democracia y los valores de los derechos humanos consagrados en la Constitución Dominicana. Yo nacionalista, yo soy dominicanista. Yo soy dominicano primero, segundo y tercero. Gran parte de estos funcionarios serán juramentados luego de la toma de posición este próximo 16 de agosto. Puntualizaron que el presidente electo seguirá dando a conocer los demás miembros de su gabinete y que sigue el compromiso con el pueblo de nombrar un procurador independiente.